Tú me pides que te deje ahora, ahora, ahora cuando más te necesito Tú me dices que este amor se fue al olvido, ahora, ahora cuando yo ya no me olvido Tú me pides que seamos solo amigos, amigos, que a mí no me interesa ser tu amigo Tú me dices que este amor ha sido en vano Qué malo que dices eso, pero qué bueno que se acabó Mala gente Te burlaste de mis sentimientos y ahora te la metas Mala gente Vas a pagar la caro porque a mí tú ya no me interesas Mala gente Porque tú eres una mentirosa y una Mala gente Y en el infierno enterita, enterita te vas a quemar Pasionera, mentirosa, mala gente Tú me pides que regrese ahora, 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 y ahora es a mí a quien no le importa Tú me pides que seamos más que amigos, amigos, y amigos para que si no hay cariño Hoy por fin me he dado cuenta de tu engaño De tu mala calaña y tanto mal que me hiciste tú Mala gente Te burlaste de mis sentimientos y ahora te la metas Mala gente Vas a pagar la caro porque a mí tú ya no me interesas Mala gente Porque tú eres una mentirosa y una Mala gente Y en el infierno enterita, 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 te vas a quemar Mala gente Te burlaste de mis sentimientos y ahora te la metas Mala gente Vas a pagar la caro porque a mí tú ya no me interesas Mala gente Porque tú eres una mentirosa y una Mala gente Y en el infierno enterita, enterita, te vas a quemar Mala gente El día en que tú naciste, cariño Mala gente Ese día nacieron todas mis penas Mala gente Mala gente Y en el infierno enterita, enterita, te vas a quemar